La misión de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas sigue adelantando el trabajo de observación sobre este tema en toda la región del Catatumbo, donde priorizan sus acciones para mayor efectividad de su gestión. El día de hoy estamos acompañando a la comunidad en unos esfuerzos que están haciendo por la paz. La misión en su recorrido por la zona documenta los casos de violación de derechos humanos para luego ponerlos en conocimiento de las autoridades con miras a que haya solución y no repetición de hechos que afectan a la comunidad. Con la idea de la misión de la oficina de apoyar y contribuir a los esfuerzos del Estado por cumplir su responsabilidad de garantía de los derechos humanos. La misión participó del reciente Comité de Derechos Humanos, donde junto con comunidad e instituciones plantearon situaciones de preocupación buscando que se tomen acciones en favor de la gente de la región.